Enfocado, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Hay un principio en el mundo empresarial, hay un principio en el mundo del desarrollo personal, que por lo general, por encima de las diferencias culturales o de idiomas, por lo general se resume en esta idea. Toda persona, todo líder, todo emprendedor, todo empresario, todo ministro que quiere lograr algo determinado o específico, tiene que enfocarse en ese logro. Se tiene que enfocar. Esto es, enfocar viene de foco. Tiene que poner como objetivo primordial para sus próximos tiempos el lograr eso que se propone alcanzar. Si él quiere ser médico, tiene que enfocarse en estudiar la carrera y hacerlo hasta que obtenga el título. Y eso significa que en el proceso va a tener que enfrentar distintas situaciones que pueden, como dicen algunos, sacarlo del foco. Bien. Entonces, me parece muy importante porque lo necesitamos a nivel de iglesia, lo necesitamos a nivel de nuestros sueños personales. Entonces, de hecho, conocí a un muchacho que estaba estudiando medicina. Su foco principal, su objetivo era ser médico. La carrera de medicina, por lo general en mi país, se hace en siete años. Él iba ya para 13, 14 años. ¿Por qué pasaron tantos años y no había alcanzado o logrado ser médico todavía? Porque no estuvo enfocado, porque mientras quería ser médico, iba atendiendo otras situaciones que en un punto lo entretenían, en otro punto lo hacían más lento su desarrollo, y en el peor de los casos hizo que abandonara algunos años para volver a tomarlo después. Entonces, si yo miro el texto bíblico, me doy cuenta que el Señor Jesucristo tenía un plan, digan plan. Cristo tenía un plan. De hecho, Él es parte del plan grande de redención diseñado por el Señor, como parte de ese plan Cristo vino. Ahora, que Él estuviera tres años ministrando entre nosotros, los seres humanos, no es por casualidad. Podría haberse quedado siete u ocho años, no habría habido conflicto. Pero en tres años podían cumplirse los objetivos por los cuales Él vino a la tierra, nació en Belén, se hizo hombre, ser humano como nosotros, hasta el día que regresó a su casa celestial. O sea, en ese tiempo el Señor pudo lograr lo que tenía que lograr. De hecho, aprendo del Señor esto, que Él tenía un objetivo, siempre Él tenía un objetivo. Usted nunca encontrará a Jesucristo haciendo cosas por hacer. Cristo, lejos de ser improvisado como nosotros, Cristo tenía un plan. De hecho, todos los días, todas las semanas pretendía alcanzar algo y lo que Él hacía era resistirse a la posibilidad de que tuviera que atender otras cosas que de pronto hacían que o no logre lo que como objetivo tenía para lograr o en todo caso fuera ese logro un poco más lento, más retardado en el tiempo. No sé si me estoy haciendo entender. De hecho, supongamos hoy es miércoles que mañana, bueno el viernes, supongamos que el viernes usted dice voy a lavar mi auto, estoy armando un supuesto, voy a lavar mi auto y lo voy a hacer a las tres de la tarde. El viernes a las tres de la tarde voy a lavar mi auto. Yo en mi casa, no digo llevarlo al lavadero, o en su defecto también. Llega el día viernes y para las dos y media de la tarde recibe una llamada de una familia, de su familia, que no solo viene el tío, viene la tía, los sobrinos, los primos, viene toda la tribu, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Yo tengo que lavar el auto a las tres de la tarde del viernes, pero me llegó familia, así que voy a posponer mi lavado de auto para el próximo martes, la otra semana. Tengo un tiempo libre para las seis de la tarde, entre las seis y las seis cuarenta de la tarde. De hecho, llega el día martes y para las cinco, cinco y media de la tarde de ese día, comienza a llover que se rompe el cielo de ese lado de la casa donde usted vive. Así que es agua, es barro, y yo lo miro de esa forma, entonces digo, yo iba a lavar el auto, pero con esta tormenta lo tengo que posponer. Lo paso de tantos compromisos para el otro viernes, ¿bien? Ese sí lo hago tipo seis de la tarde, porque ya no puedo a otro horario. Llega el día viernes y para las cinco, cinco y media de la tarde, recibe una llamada de urgencia de parte de su jefe, de su trabajo, que lo necesita con suma urgencia, se presente en el lugar de trabajo. Ya van pasando dos semanas que quieres lavar el auto, pero de hecho, no solo que no lo lava, sino también de que ya dejó de ser blanco, todo el marrón y esas manchas, eso es barro y esos son recuerdos de las dos semanas. Entonces, tiene algo en su corazón y dice así, yo quiero lavar el auto, pero ciertamente se me complican las cosas, por lo tanto tengo que dejar para otro momento lo que tengo que hacer ahora. Hay un dicho popular que dice, no dejes para mañana lo que debes y lo que tienes que hacer hoy. De diez que estamos aquí de mi derecha a mi izquierda, de diez que estamos aquí, siete a ocho son de dejar para hacer mañana lo que tienen que hacer hoy. ¿Por qué lo hacen así? Porque eso se llaman distractores, cosas que me distraen. Y yo digo que esas cosas que me distraen, tienen el suficiente peso, tienen la suficiente fuerza como para lograr que yo justifique, no voy a lavar el auto hoy, lo haré la semana que viene. Así hay hombres y mujeres que dicen, Dios me ha llamado al pastorado. Ok, la pregunta que hace este pastor es, ¿y por qué no estás pastoreando todavía? Porque de hecho estoy resolviendo algunas cosas primero. Que termino la casa, que cambio el perro, que pago una deuda, que recupero la sanidad del cuerpo, que me duele la pata, que la cabeza no sé qué cosa, que una vez que organice todo, lo mismo pasa con algunos que se quieren casar. Ellos dicen, Pepe está enamorado de Pepe, se van a casar, pero ya pasaron dos o tres años y no se casan. ¿Por qué no se casan? ¿Sabe por qué? Porque ellos permiten que entre su corazón y el objetivo que tienen, aparezcan distractores, elementos que me distraen. Y de hecho, no solo me distraen, sino que me imposibilita que yo logre en tiempo y en forma el objetivo que me planteé lograr. Y en el peor de los casos, hasta hace que lo posponga. Y yo puedo estar en una carrera de medicina de siete años, terminándolo en catorce años. Entonces, creo que el Señor quiere decirnos algo a todos en esta noche acá. Sin mucho grito ni con cara de sermón, pero sí una especie de enseñanza basada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía objetivos que alcanzar y que lograr. ¿Por qué alcanzaba los objetivos que se proponía? Porque Cristo estaba enfocado. Porque cueste lo que cueste, Él dijo, esto que me distrae no me va a distraer, no me va a sacar del foco, no me va a sacar de mi objetivo. Yo voy a cumplir, yo voy a hacer lo que me propuse que tengo que hacer. Así que reciba esto y aplíquelo en sus sueños personales. Quizás alguno de ustedes tiene el sueño de escribir su libro. Tienes 28 años y hace 38 años que de pronto tienes eso pendiente en tu corazón. Quieres hacer algunos papeles, quieres hacer algunas gestiones, quieres dejar de ser empleado para ser emprendedor y transformarte en un empresario. Y siempre estás dejándolo para mañana. O sea, siempre estás dándole lugar a algunos distractores para entonces no lograr lo que ciertamente en tiempo y en forma puedes lograr. Yo creo que les va a bendecir la palabra. Entonces, así las cosas a los líderes que están aquí, los líderes, si son líderes, tienen objetivos que cumplir como ministerio. La iglesia, si es iglesia, si amén que lo es, tiene objetivos que alcanzar como iglesia. Los pastores de la casa tienen objetivos pastorales a partir de lo que el Señor les dijo a su corazón para el bienestar de toda la iglesia. Tienen que alcanzar esos objetivos también. Pero inclusive a nosotros también nos pasa como pastores que tenemos que resolver algo, pero en el medio se nos meten situaciones que tienen suficiente peso para hacerme creer que puedo dilatar las cosas. Bien, y espero ser lo suficientemente claro para poder contarles por qué estoy planteando el asunto. Si venimos al texto bíblico vamos a encontrarnos de que necesitamos copiar el modelo de nuestro Señor. En los versículos 1 hasta el versículo 31 hay todo un progreso del texto allí que comienza con una serie de situaciones. Bien, pero en el versículo 31 termina con el objetivo que quería alcanzar nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de ese texto del capítulo 7 del libro de Juan hay 30 versículos donde aparecen distintos distractores. Lo que tengo yo ahora como esfuerzo siendo un lector de la Biblia miles de años después es quiero ver, quiero ver, quiero comprobar, quiero saber acerca de lo que Cristo tiene como objetivo si Él le dio tiempo a las distracciones o si Él siguió enfocado en lo que tenía que lograr. De hecho me doy cuenta que Él hace algo y espero que sea de inspiración para todos en el día de hoy. Cristo, ¿tenía objetivos que lograr? Sí. Cristo, ¿se distrajo con algunas cosas inclusive algunas muy pesadas? No. ¿Por qué? Porque estaba enfocado. Bien, vengan conmigo, vamos al texto y analicemos un poco el hecho histórico en este sentido. Versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, ¿por qué? Porque los judíos procuraban matarle, los judíos procuraban matarle. Si uno analiza la vida de nuestro Señor Jesucristo se va a dar cuenta que prácticamente del primer momento que Él se presentó en público como el Mesías, el enviado del Señor, a Cristo lo querían matar. Él siempre andaba con esta cosa combinada. Por un lado, la alegría y la emoción de sanar personas, de predicar su palabra y transformar vida. Y por otro lado, la vida de otras personas que pensaban que lo único que tenían que hacer era ver la forma de eliminar a Jesucristo en todo sentido. De hecho, permanentemente Cristo tuvo que estar enfrentando situaciones de peligro. Así todo, aunque enfrentó situaciones de peligro, Él logró sus objetivos. ¿Por qué logró sus objetivos aún en medio de situaciones de peligro? Porque Cristo estaba enfocado. Cueste lo que cueste, Cristo estaba enfocado. A veces tenemos cristianos que, estoy recordando un líder que me dijo, me llamó por teléfono y me dice, Pastor, sí, acá estoy, quería decirle que no voy a ir a la reunión de líderes esta noche. Ah, no, ¿por qué? Porque parece que voy a resfriarme, me dijo. Digo, si parece que estás resfriado, entonces no estás resfriado. Y me contesta, sí, pero ¿y si me resfrio? O sea, Él no vino a la reunión de líderes porque entre la obligación de ir, de tener una reunión con el liderazgo, Él le hizo caso a un distractor. Un resfrio fue para Él suficiente argumento para entonces no ir a una reunión de líderes. Voy a ser más claro mientras desarrollo el texto. ¿Qué nos dice aquí la historia? Que el Señor Jesucristo, de pronto, le gustaba más andar por el área de Galilea que por la parte sur en Judea. Y hay una razón, no por el paisaje, sino porque los judíos lo querían matar. Los judíos lo querían matar. De hecho, Cristo tiene algo en su corazón, Cristo tiene un objetivo que lo cumple en el versículo 31. Me interesa saber entonces ahora, le acaban de decir que lo van a matar. ¿Qué va a hacer Jesucristo? ¿Va a continuar con querer lograr lo que se ha propuesto lograr? ¿O va a darle más entidad o importancia a esta amenaza de muerte? De hecho, ¿qué harían ustedes? Si tienen que predicar y le hacen saber concretamente que hay una amenaza contra su vida. De hecho, es muy posible que de 10 de nosotros, 8 a 9, consideremos no predicar hasta por lo menos que se calmen un poco las aguas, hasta que por lo menos tantos judíos que lo querían matar se fueran por ahí a dar una vuelta, hasta que las cosas se calmen un poco. Hasta tiene sentido hacerlo así. De hecho, cuando miro el texto, me doy cuenta entonces que Cristo tuvo la opción. Él tiene que lograr algo, pero señoras y señores, en el medio hay una amenaza de muerte. Así que bien, bien podría él decidir no ir a hacer lo que tenía que hacer, que no ir, no lavar el auto mañana, lavarlo la otra semana, hasta que se calmen un poco las cosas y por lo menos lo quieran golpear, pero no lo quieran matar. Me estoy haciendo entender. Entonces, el Señor Jesucristo lo que tiene en claro es que él tiene que hacer algo. Ahora, tomó algunas precauciones, sí. De hecho, no quería andar por Judea porque ya le había llegado la información que los judíos, los religiosos, los ortodoxos lo querían matar. Ya dijimos eso y lo acabamos de leer en el texto. Así que sigue diciendo el texto que de hecho no quería subir a una fiesta, precisamente la de los tabernáculos, porque en ese lugar se iba a encontrar con todos aquellos que lo amenazaban de muerte. Así que un gesto de prevención, como que andaba escondida sin que lo viera mucho, no se exponía demasiado, yo habría hecho lo mismo, perfecto lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero si yo sigo leyendo el texto bíblico, voy a darme cuenta que aún una amenaza de muerte no detuvo al Señor del objetivo que tenía que alcanzar. De hecho, este líder no fue a la reunión de líderes porque quizás se iba a refriar. Si Cristo, si Cristo estaba refriado, refriado y todo iba a hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo estaba enfocado, cueste lo que cueste, pase lo que pase, duela lo que duela. Entonces, el texto sigue avanzando ahora, se desarrolla de una manera realmente magistral y maravillosa y ahora aparecen los hermanos. Versículos 3 y 4, los hermanos, ahí sabemos que Cristo tenía hermanos, bien, tenía hermanos. Y sus hermanos le dicen de la siguiente manera, sal de aquí, vete a Judea. De hecho, para que también tus discípulos vean todas las obras, los milagros que haces, porque nadie que procura darse a conocer anda haciendo cosas en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pero de pronto aparece el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Ese silencio me dice que les interesa el asunto. ¿Bien? Entonces, miren lo que aparece ahora en versículos 2, 3, 4 y 5. De hecho, en la primer tanda de versículos de esta porción escritural, versículo 2 hasta el versículo 4, se dice de los hermanos, que bueno, eran hermanos, y tienen unas palabras que utiliza el evangelio de Juan, el evangelista Juan, muy interesante, que me da a entender a mí de que no solo tenía hermanos, sino que sus hermanos le daban como un consejo bueno, de buena onda, de buen corazón, de buena intención. Le dice, por ejemplo, no andes escondido, Jesús querido. O sea, como hablándole de hermanos que lo aman. No estés escondido. De hecho, todo lo que tienes es maravilloso. Que lo sepa todo el mundo. No andes aquí, como detrás de las columnas en Judea. Que todo el mundo lo sepa, que tus discípulos lo sepan. Haz todo lo que tienes que hacer y hazlo delante de todos. Hasta aquí, versículo 2 hasta el versículo 4, parece ser un buen consejo de los hermanos. Pero aparece el 5. Y el 5 dice, pero ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Ahora, esto lo hace fuerte esa porción escritural, porque lo que tengo acá entonces es, que los hermanos, versículos 2 hasta el versículo 4, le están hablando con cierta ironía, con cierto sarcasmo, algo así, bueno, el Mesías, oh, el hombre que hace milagros. Bueno, preséntese, vaya, que todo el mundo lo sepa, que tus discípulos lo conozcan. Preséntese, el Señor, algo así como, ahí está el médico, a ver que me recete algo para mi dolor de cabeza. O sea, no tengo interés que haga algo bien por mí. Me estoy burlando de él, usando lo que el otro dice que él es. Entonces, lo concreto es que aún sus hermanos no creían en él. Sus hermanos no creían en él. Ahora, yo, que viajé en el túnel del tiempo, en una nave espacial, y aterricé justo a medio metro detrás del Señor Jesucristo. De hecho, permítanme imaginarme, por lo menos entiendo mejor la Biblia cuando la leo. Entonces, me paro detrás del Señor y acabo de escuchar, no solo que los judíos lo quieren matar y no entiendo cómo va a seguir, yo diría, Señor, yo diría que las cosas se calmen un poco y que vayas pasado mañana o que vayas la semana que viene. Él no me escuchó, sigue con su objetivo de hacer lo que tiene que hacer. Pero ahora aparecen los hermanos. Los hermanos son sarcásticos y de hecho, cuasi burlándose, le dicen que se presente, pero los hermanos no creían en él. Vamos, no creían en él. Hay algo triste entre nosotros, los seres humanos, y es cuando otro humano no cree en nosotros. ¿Hello? Cuando otro no cree en mí. Cuando yo tengo un sueño, pero mis mismos hermanos, la misma sangre, la misma familia mía, no cree en el sueño que yo tengo. De hecho, una vez me pasó que le conté a parte de mi equipo y les digo, ¿saben? Voy a ser escritor, les dije. Y uno de ellos hizo, jejeje, usted es escritor. Sí, con los errores de ortografía que usted tiene. O sea, cuando me dijo eso, entendí este texto. Es una persona que no creía en lo que yo decía que iba a ser. Ahora, no sé cuántos de ustedes les ha pasado alguna vez eso. Vamos, confiesen, pecadores. Digo, hermanos, confiesen, les tiene que haber pasado a la gran mayoría que hay otro que no cree en usted. ¿Bien? Ahora, también es verdad que no tiene por qué creer. Yo no estoy desesperado a ver si cree en mi ministerio el vecino del frente del templo nuestro. No, no, no. El asunto es cuando el que no cree en mí es de mi propia sangre. Ese es otro tema. ¿Bien? Entonces, pasado el tiempo, pasaron tres años, y la pastora Cristina me dice, amor, no te veo escribir. Y le digo, y no, mamá, ¿qué voy a escribir? Con los errores de ortografía que yo tengo. O sea, le respondí igual que aquel que no creía en mi condición de escritor. Y ella me dice unas palabras increíbles. Te lo voy a decir ahora y te lo voy a decir siempre, me dijo. Si escribís libros como predicás, me dijo mi esposa la Cristina, yo te compro todos los libros, me dijo. No me ha comprado ninguno la ingrata, de paso. Pero lo cierto es, lo cierto es que, me mira, cuando alguien no creyó en mí, tres años no empecé a escribir. Cuando alguien, mi esposa, creyó en mí, no puedo parar de escribir. Tenemos una empresa, de hecho, actual de mentoreo literario, y ya tenemos nuestro propio sello editorial. O sea, qué importante es que alguien crea en otro. Porque, de hecho, papás, mamás, hermanos, crean en sus hijos, crean en los sueños de sus hijos. No digas, este gordo no va a alcanzar nada, no seas cruel. O nunca serás como tu hermano. O menos mal que tu hermano no es como vos. De hecho, cuidado con esas palabras. La incredulidad es un poder en sí mismo que actúa de una manera dolorosa y cruel en el corazón de aquellos que están queriendo que alguien crea en ellos, por lo menos su familia. De hecho, le tiene que haber pasado. A veces por envidia. De hecho, hay un título que dice, o un título, un dicho que dice, los amigos se conocen en las pruebas y los hermanos cuando se reparte la herencia. Entonces, ahí entonces uno empieza a creer o a darse cuenta de los que creen en uno o en uno. ¿Cuál es el problema de las empresas familiares? El problema no es que no tengan una empresa. El problema es cuando uno o todos no saben diferenciar o no quieren diferenciar los compromisos empresariales de las relaciones sanguíneas y familiares. Entonces, el mayor no es el gerente de la compañía familiar. Es el tercero, el menor que él. Es el gerente y el director. Entonces, cuando el gerente y director, que es el hermano número tres, le da una orden a un empleado, a un director, subdirector, que es el hermano mayor, el que no resolvió esto, le dirá, ¿y quién sos vos para darme órdenes? Si sos mi hermano. No, no, soy tu jefe. No sos mi jefe. Y hay una discusión en términos familiares. Por eso muchas de esas empresas no prosperan en algunos países. Lo que estoy tratando entonces de resolver o de entender, no creen en él sus propios hermanos. Entonces, quizás si su familia no cree en él, esto sea suficiente ya para que él desista de lograr el objetivo que vamos a ver que logra en el versículo 31. Sin embargo, Jesucristo continuó adelante porque él estaba enfocado. Cueste lo que cueste. Me quieren matar, yo sigo. No creen en mí, mi familia, yo continúo con lo que tengo que hacer. No pierdo tiempo, no perderé energía, no perderé poder, no perderé eficacia. Lo voy a hacer en el tiempo que lo tengo que hacer. Alguien que reciba esta palabra, váyase a su casa, ¿sabe qué? Usted va a lograr lo que tiene que lograr si tienes la valentía de decirle que no a los distractores en tu ministerio, en la iglesia, en el oficio pastoral, aún dentro de todo el esquema de tus estudios, de los objetivos que te planteas, por mínimos que parezcan, tenga esto presente, por favor. Sea valiente y no le dé permiso a estos distractores a que tiren más abajo tu sueño, a que alarguen más en el tiempo eso que quieres lograr. Pero esto no termina aquí, continúa diciendo, vamos una más. Pero después que sus hermanos habían subido, está en el versículo 10, entonces él también subió a la fiesta. No lo hizo abiertamente, sino como en secreto. Mire lo que dice el versículo 11. Así que Cristo tiene un objetivo que alcanzar, está enfocado en eso. Hay un distractor llamado amenaza de muerte, él no lo atiende, él continúa. Hay un distractor llamado incredulidad de mis hermanos, él no le interesa eso, sino que él continúa. Ahora aparece un tercer elemento. Revisen el versículo 11 y los judíos que dicen acá, que vinieron los judíos preguntando dónde está aquel, son los mismos judíos del mismo capítulo, versículos 1 y versículo 2. No sé si los estoy aburriendo. ¿No? ¿Le interesa? Entonces, versículos 1 y 2, dice que los judíos lo querían matar. Esos judíos del versículo 1 y 2 aparecen ahora en el versículo 11. No solo andaban por allá amenazando entre Galilea y Judea, sino que ahora esta gente llegaron a la fiesta de los tabernáculos. Jesús, de hecho, el texto dice que se escondió un rato, un tiempo, sus hermanos fueron primeros a la fiesta y él finalmente decidió ir a la fiesta. Subió a la fiesta de los tabernáculos. De hecho, pero tampoco lo hizo abiertamente como diciendo, chachán, chachán, con ustedes el Mesías. No, 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 sino escondido. Ahí detrás de las columnas, que no lo vieran mucho, quizás cubierta la cabeza, no darse a conocer, no llamar la atención. Pero este aquí se paró detrás de una columna, ¿están conmigo? Se paró detrás de una columna y dice la Biblia que llegaron los judíos preguntando por él. O sea, Jesús ve a los judíos, los que lo quieren matar, preguntan por él. Y dice, ¿dónde está aquel? ¿dónde está aquel? A ver, no solo que preguntan para que todo el mundo escuche, me llama la atención que ellos dicen aquel, aquel. Los judíos sabían que Jesucristo se hacía llamar el Mesías. Los judíos sabían que Jesucristo se llamaba Jesús. Ellos sabían quién era él. Ellos conocían su nombre. Sin embargo, en vez de preguntar, perdón, 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 ¿no han visto por aquí a Jesús? ¿No está por aquí Jesucristo? Nunca dicen eso. Ellos dicen, está aquel. ¿Sabía usted, míreme aquí, sabía usted que cuando alguien deja de respetar a alguien, deja de llamarlo por el nombre propio? No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado que yo era pastor de personas y mientras fui su pastor, pastor Omar, pastor Omar, pastor Omar, pastor, lo mejor que hay en pastorado en todo el planeta, pastor Omar. Un día se fueron, por la razón que sea, estoy recordando la llamada, y dice, hola, sí, ¿quién habla? Pastor Omar, le digo, habla el pastor Omar y del otro lado me dice, ah, Omar. O sea, me sacan el título. ¿Qué estoy tratando de comunicar con eso? Que no hay dolor más fuerte que se le plantea a alguien como hacerle creer a alguien que no existe, que vale poco, que vale nada. Tiene que haber una mamá, una esposa y aún algún papá aquí que alguna vez ha dicho, parece que yo no existo en esta casa. O sea, tengo que lavar platos, tengo que lavar pañales, tengo que lavar al perro, tengo que comer al canario, tengo que hacer las compras, tengo que hacer la comida, tengo que hacer las camas, tengo que criar esto, tengo que hacer lo otro, pero todo el mundo no le interesa mi sentimiento, no saben si yo lloro, si yo río, parece que no existo. Entonces, esa sensación en psicología, en terapia, se llama la decodificación del self. O sea, es quitarle los códigos correctos a mí mismo, el valor que yo tengo como persona. Cuando alguien quiere despreciar a otro, no lo llama por el nombre propio, en todo caso hasta lo llama por un mote, por un sobrenombre. De hecho, yo me acuerdo de mis amigos del barrio, no tanto por su nombre propio, sino por los sobrenombres, mote, no sé, estoy hablando, ustedes me entienden. Qué sé yo, el pollo, la rata, el penumbra, nunca una sonrisa, el sombra de alambre, detrás de un alambre no se veía, de flaco que era, dumbo, el sordo, el ciego, el patón, el cabezón, el pelón. O sea, el pelón no tenía pelo, el patón porque dormía parado, no se caía. O sea, sus supuestos defectos eran resaltados para identificarlo. Lo que está diciendo es, no aprecio a tu persona, desprecio a tu persona, por eso no te llamo como te llamas, sino que digo, ¿dónde está este? De hecho, estaba en Buenos Aires, pastor, mientras con la pastora Cristina nos preparábamos para el oficio pastoral. Yo trabajaba en un banco, siempre iba en un bus, donde yo vivía hasta el centro de la capital federal a mi trabajo. Recuerdo ese día, no me lo olvido jamás, voy agarrado así de ese caño, que ahí vamos, somos, entran 60 y íbamos 190 adentro. Entonces, empiezo a escuchar gritos adelante mío, ahí unos metros, es el chofer del bus que está discutiendo con un pasajero que está casi a la derecha, dos asientos antes de poder bajarse. Lo interesante de esto es que la discusión se transformó en ofensas mutuas. Empezaron a pelear a nivel de palabras. Usted no sabe las groserías que se decían. De hecho, se recordaban desde Eva, las tatarabuelas, todas las abuelas, la abuela, la mamá, todo el mundo. De hecho, yo aprendí a decir maldiciones esa mañana. Broma del predicador. Entonces, es increíble, van y vienen, y vos, y esto, y lo otro, y demás, ¡guau! Entonces, de pronto, el chofer dice, se acabó, se acabó. Paró ahí de golpe, abrió la puerta y dijo, te bajás, te bajás. Sí, dice el muchacho, el pasajero, con mucho gusto me bajo, claro que sí. Y cuando se baja, como esta escalera, voltea y lo mira al chofer y le dice, me bajo con mucho gusto, pero antes de irme te digo una última cosa. ¿Qué me vas a decir? Ya se habían dicho de todo. Le dice así, una sola cosa nada más, y se acercó así, no existís. ¿Qué dijo? No existís. Cuando le dijo, no existís, el chofer dijo, así que no existo. Avanzó dos metros, estacionó su ómnibus, se bajó, y se trenzaron ahí, en medio de la calle, para hacer una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida en la calle. No eran celulares, no teníamos celulares esos años, y no le aseguro que la filmo y ya la estábamos subiendo al muro. Entonces, pero, y digo, ¿y por qué empezaron a pelearse como se pelearon? Deberían haberlo hecho antes cuando ofendieron a sus mamás, a su familia, a sus abuelos. Sin embargo, lo hicieron cuando uno de ellos le dijo que no existía. Él reaccionó y dijo, te voy a demostrar que sí existo. Nada es más doloroso que hacerle creer a alguien que no existe, que vale poco, que vale nada. De hecho, esto se ve en muchísimas relaciones matrimoniales. El que existe es él, ¿bien? Y ella pareciera que no. Y ese sentimiento íntimo, doloroso del corazón, esa necesidad, mireme acá. Todos los que estamos aquí necesitamos ser importantes para alguien. Todos necesitamos ser alguien que existe para alguien. Con Cristo pasó exactamente lo mismo. Llegaron los judíos que querían matarlo y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde anda aquel? ¿Por qué no dijeron el Mesías? Porque decir Mesías estaría implícito que lo estarían reconociendo. ¿Por qué no dijeron Jesús? Porque si decían Jesús es Jehová salva, entonces deberían estar reconociéndolo. Lo que hacen es burlarse de él, menospreciar su estima, su valor como persona. Yo digo, ahora sí, después de esto Cristo va a dejar acá. Le va a hacer caso a este distractor porque ciertamente es importante. Pero lo que tengo aquí es que Cristo no atendió semejantes dichos. Lo querían matar y él continuó. No creían en él sus hermanos y él continuó. Lo despreciaron diciendo usted vale poco, vale nada. Sin embargo, Cristo continuó. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado. Cueste lo que cueste y pase lo que pasa. Promediando esta palabra aparece ahora el versículo número 12 y dice Había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Mur-mu-yo. Diga murmur. La expresión latina para murmullo, murmuración es murmur. Que significa, usted ya sabía eso, significa el ruido que hace un arroyo a lo lejos. Ese ruido que uno escucha de agua que corre, no sabe si hay rocas, no sabe si hay árboles, no sabe si hay montañas. Solo escucha un ruido y es el ruido de un arroyo que está corriendo. Ese es murmuración, ¿bien? De hecho, murmuración significa escucho algo que dicen de, escucho que alguien está hablando de, no está hablando con aquel de quien habla, sino que se escucha a lo lejos, allá a lo lejos. Se decía, algunos decían Cristo es buena gente, allá a lo lejos, otros decían no, es una engañadora, engaña al pueblo. La murmuración, de hecho, supongo que usted sabe de qué estoy hablando. ¿Alguna vez te percataste que estaban murmurando de usted? ¿Que han hablado de usted? ¿Qué sintió? Le pasa como al pastor Omar que cuando se entera que hablan de él, tengo unas ganas de, lo voy a ir a buscar. Y nos vamos a aclarar un par de cosas. ¿Han hablado mal de usted alguna vez? Ajá. ¿Has murmurado de alguien alguna vez? Ah, no, muy bien. Oren por mí, por favor, antes de irme a casa. Porque el nivel de espiritualidad aquí es supra mayor. Entonces, una cosa es que murmuren de uno, y otra cosa es uno murmurar del otro. Está diciendo algo, pero no está diciendo lo que corresponde decir. Por eso tengo un dicho, y el dicho es este, no hables de mí, no hables de mí, hable conmigo. Es más, todos ustedes esta noche van a hablar de mí. Si usted estuvo en este culto van a hablar, uno de ellos, no le entendí nada. Otra vez se grita, se transpira más, ahora estamos muy tranquilos, ahora no sé, ahora pretende ser una enseñanza, no sé, yo no aprendí nada, vos aprendiste algo. Lo que pasa es que te habla así, yo no lo entiendo, esto no sé si está profundo, si es amplio, o qué es yo. O sea, al final de acabo, terminamos hablando de los otros. Cristo va andando, y hay gente que habla de él, gente que habla de él. Es buena gente, es mala gente, engaña a la gente. Entonces, yo digo, wow, ¿sabe cuántos ministerios han terminado su ministerio porque la gente murmuró de ellos? ¿Sabe lo que cuesta quitar la mentira que se suelta en un gesto de murmuración contra la estima, la fama buena, la ética y la moral de una persona? ¿Sabe lo que significa el dolor que significa y el daño que se produce en decir de alguien no comprobado es un ladrón, pero soltar y decirlo? ¿Sabe que eso no puede pasar desapercibido? De Cristo están diciendo que él es alguien bueno, pero otros dicen que no es tan bueno. Con esto, que es grave, debería Cristo dejar aquí y dejar alcanzar su objetivo para otra semana. Sin embargo, Cristo pasa por alto, lo amenazan, no creen, lo desprecian y ahora murmuran de él. Y el punto es que Cristo igual sigue. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado. Vas a alcanzar tus sueños, vas a lograr tus objetivos en la vida, vas a lograr tus objetivos ministeriales, vas a lograr los objetivos como pastores de la iglesia, si estás enfocado en lo que tienes que alcanzar. De hecho, si atiende los distractores, perderías dos o tres meses mientras andas escondiéndote de los que te quieren matar. Si atiende los distractores, entonces le pedirías cuentas a tu familia y hasta te pelearías con ellos porque no creen en ti. De hecho, si atiende las cosas que distraen, entonces le pedirías cuentas y saldrías a la vida haciendo cosas para demostrarle al mundo que no eres tan inútil como dicen que eres. Dicen que yo no canto bien, yo voy a ver cuando canto, yo voy a ver cuando graben mis discos, ya voy a ver cuando canten en el teatro, no sé de cuánto. Entonces, se te va la vida tratando de honrar lo que no tienes que honrar en el sentido de no le des más tiempo de lo que corresponde darle. Tienes un objetivo, enfócate en ello entonces. De Cristo hasta murmuraban, Cristo dijo, yo voy a detener a aclarar que yo no soy malo ni soy bueno. ¿Por qué? No, por la sencilla razón, yo sé quién soy. Y como sé quién soy, sé lo que tengo que hacer y es lo que estoy haciendo. Evidentemente, el que habla de mí no tiene ni idea quién soy yo, no conoce quién soy yo, no sabe quién soy yo. Por lo tanto, menos va a saber qué es lo que yo tengo que hacer durante el día y cuáles son mis objetivos. Por eso, Cristo no atendió eso porque Él tenía un enfoque, Él tenía un objetivo, lo voy a alcanzar. En tu ministerio tienes que tener un objetivo, en tu iglesia tienes que tener un objetivo, para tu vida tienes que tener un objetivo. Dios mío, no puedes haber llegado al mes de junio y no saber qué vas a hacer en diciembre. Yo sé lo que voy a hacer en los próximos 7, 8 años. ¿Por qué? Porque estoy enfocado. No soy mejor ni peor que nadie en este, por eso, si usted no lo sabía, quizás tengo la autoridad para contártelo. No sé si califico para decir, para enseñártelo, pero por el amor de Dios, tienes que ponerte objetivos y tienes que tener la determinación que no haya entretenimientos, que no hayan distractores, que te saquen del foco, porque en el proceso pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes amistades y hasta es posible que pierdas las ganas de seguir haciendo lo que tenías que hacer. Cristo no lo hizo porque Él estaba enfocado. De hecho, continúa ahora recta final diciendo algunas cosas más. Ahora llegamos al 19, 20 y 21. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién te quiere matar? Estás endemoniado. ¡Wow! Como si ya no fuera suficiente todo lo que le dijeron. Ahora dicen que Cristo está endemoniado. Ahora dicen que Cristo sanó a la gente por el poder y la fuerza de un demonio. Eso, señoras y señores, eso no es un detalle menor. Eso es grave, si se quiere, eso es gravísimo. Están sembrando un nivel de incredulidad en su persona porque Él se presenta como Dios, pero ellos dicen, usted no es Dios, usted es el mismísimo diablo, usted es Satanás, usted es un demonio. O sea, ninguna de estas cosas que dijeron contra Él son cosas para bendecirlo, edificarlo, para hablarle bien. Todo tiene que ver con lo negativo, todo tiene que ver con la suciedad, todo tiene que ver con las malas intenciones y las malas motivaciones. Entonces, Cristo tiene un objetivo y ahora acaban de decirle que está endemoniado. De hecho, quizás si te lo dicen, tu reacción sea la de un endemoniado. Yo endemoniado, entonces, ¿por qué? Porque no es justo. No me digas eso, yo no estoy endemoniado. Entonces, ¿Cristo se defiende de eso? No. Él le planteó y le dijo una cosa. Ey, ustedes dicen que conocen la ley, pero ustedes no viven la ley. El problema de ustedes es que Sanéa, de hecho, al paralítico de Betesda hace unos días atrás, dos capítulos para atrás, y el punto es que ustedes no creen. Y como no creen, la mejor vestimenta para cubrir la incredulidad es decirle al otro que está endemoniado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a hacer Jesucristo? ¿Lo va a hacer o no va a hacer? ¿Va a avanzar o no va a avanzar? ¿El hombre está endemoniado o atiende eso? ¿O por cuanto no lo está, simplemente va a seguir haciendo lo que él tiene que hacer? Ahora bien, no termina allí, sino que ahora en el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Si están acompañándome hasta aquí, acompáñenme los últimos siete que quedan. Qué interesante porque ahora, recuerden, vamos a hacer el repaso en el versículo 1 del capítulo 7, los judíos lo quieren matar, sus hermanos no creen en él. De hecho, los judíos siguen con la idea de matarlo y lo desvalorizan, ni le llaman por su nombre. Como si esto fuera poco, la gente empezó a murmurar de él, como que todo el mundo lo tenía en contra. A él, más todavía, más grave, acusan a Cristo de que está endemoniado. Mi pregunta, miles de años después es, ¿Cristo va a seguir haciendo lo que dijo que tiene que hacer? O le va a dar entidad e importancia a lo que han dicho de él, que no son cosas menores. Eso es fuerte, es doloroso, es justo que se defienda. De hecho, aún no termina esta parte, sino que ahora dice el versículo 30, que insistían con querer prenderle, lo quieren detener. O sea, si Cristo se para a predicar, no quieren escucharlo, lo quieren detener. Si Cristo se para a dar una enseñanza, no quieren escuchar su enseñanza, lo que quieren es esposarlo, detenerlo, llevárselo, eliminarlo, matarlo. Eso es lo que quieren. O sea, a ver, ¿cómo haríamos o cómo haría usted si sabe que tienes que predicar y tienes una multitud en tu contra? Unos murmuran, los otros te quieren matar, aquellos se ríen, los otros se avergüenzan, los otros hablan mal de uno a escondida. De hecho, uno dice, endemoniado, endemoniado, endemoniado. ¿Seguirías haciendo lo que tienes que hacer? Cristo siguió haciendo lo que tenía que hacer porque él estaba enfocado. Y el texto dice que al final del día y del proceso, insistían con querer detenerlo, esposarlo, llevárselo para eliminarlo. Pero luego del 30, tremendo, viene el versículo 31 y dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Dios mío, una sonrisa le quedaría bien. Mira, qué bueno que llegó el versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Que muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, y decían, el Cristo cuando venga hará cosas más grandes que las que este hombre está haciendo. Lo que tengo en el versículo 31 es la reacción concreta de gente que reconoce que Cristo es el Señor y el Salvador de su vida. Dice la multitud. Y el texto en su original no hace distinción de la multitud del versículo 31 a toda la multitud a lo largo del capítulo 7, versículos 1 al 30. Lo que estoy tratando de que me entiendas es que, ¿quiénes son los que creyeron en él? Varios de aquellos que querían matarlo. ¿Quiénes son los que creyeron en él? Varios de los que no creían en él. Varios de los que se burlaron de él. Varios de los que murmuraron de él. Varios de los que acusaron a Cristo de endemoniado. Esa multitud de pronto, ahora, al ver la persistencia de Jesucristo provoca entonces un cambio en ellos de actitud hacia él al punto que creen en él y dan un testimonio. Cuando venga el Cristo hará cosas más grandes que esta. Entiéndase, señoras y señores, este es Jesucristo. Esta es la esperanza. Este es el Mesías. Este es el Hijo de Dios. Porque lo quisimos matar. Nos reímos de él. No creímos en él. Murmuramos en él. De él lo acusamos de endemoniado. Lo quisimos detener. El hombre no se sentó. No abandonó. No corrió. No se quedó en la casa. Lavó el auto al otro día a las 3 de la tarde. Lo tengo que hacer y lo voy a hacer. ¿Cuál era su objetivo? Tengo que predicar. Y cuando predique, voy a esperar que muchos crean en mí. Ese es su objetivo. Su objetivo no era pelear con los que no creían en él. Su objetivo no era pelear con los que los querían matar. Su objetivo no era discutir con los que murmuraban. Su objetivo era predicar. No me van a sacar de mi objetivo. Alguien que reciba esta palabra. Si vas a dedicar años de tu vida a pelear con los que no creen en ti. Con los que murmuran contra ti. Con los que te dicen y te acusan que estás endemoniado. Se te va a ir la vida. Y llegará el día que reconoces. Quiero hacer esto pero no lo he hecho. No lo haces no porque el diablo tenga poder. No lo haces porque le das lugar a los distractores. Al final, muchos creyeron en él. Esto es básicamente lo que el Señor quería que yo pudiera compartir con ustedes. Matar lo que hicieron. No creían en él. Lo menospreciaron. Murmuraron. Acusaron de endemoniado. Quisieron prenderle. No pudieron con él. Y reconocieron que él era el Cristo. Y creyeron que él era el Mesías de Dios. Quise presentarles el ejemplo de mi Señor. Porque al fin y al cabo lo que he hecho no es más que copiar su modelo para mi propia vida. Yo no soy, no estoy inmune a lo que otros digan de mí. No estoy inmune a la posibilidad de que otros maltraten mi vida, mi ministerio. Mi ética. Pero una cosa sé. Estoy enfocado. ¿Porque soy mejor que alguien? No. ¿Porque soy peor que alguien? En absoluto. Estoy enfocado porque el Señor me enseñó que lo hagamos así. Y si tengo la suficiente autoridad mientras un tañedor o tecladista me ayuda. Ahora, si de hecho, si tengo la suficiente autoridad para poner a consideración suya esta enseñanza, yo estoy seguro, mi hermano y mi hermana, que tienes sueños muy nobles en el interior de tu corazón. Estoy seguro. Sueños personales. Que tienen que ver con tu economía. Tienen que ver con tus finanzas. Son objetivos que tienen que ver con tu condición de ciudadano en este país. Yo sé que todos los que estamos aquí tenemos objetivos sagrados. Lo hables respecto a nuestro matrimonio, de nuestra familia, de la crianza de nuestros hijos. ¿Quién de los que está aquí no quisiera ser el dueño de su propia empresa? Pero de hecho no lo es y lamenta por no hacerlo. Y de pronto vine yo y no te acuerdes ni quién soy el que predicó. Pero no te olvides de la palabra. Si tan solo te enfocaras. El testimonio tuyo de aquí a diez años no sería el mismo testimonio de lamentos y de posponer todas las cosas permanentemente. De eso se trata. Cristo dijo, yo no voy a venir a pasear a la tierra. No puedo estar más que el tiempo que tengo que estar allí en la tierra. Por eso me voy a enfocar. Por eso en varias ocasiones Cristo dijo, no había llegado mi tiempo. Hasta que un día dijo por allá en la previa de Getsemaní, mi hora ha llegado. O sea, él sabía que su plan se acababa. Pero se fue a morir en paz, si puedo usar esta expresión, sabiendo que no le dio lugar a los distractores. Sino que él se enfocó y él hizo lo que tenía que hacer. Si eres líder de ministerio, tienes que tener un objetivo. Porque si no tienes un objetivo, menos lo tendrán aquellos que forman parte de tu ministerio. Tienes que saber hacia dónde vas. Tienes que saber en cuánto tiempo esperas lograrlo. Tienes que saber que vas a lograrlo por la ayuda y la unción del Espíritu Santo en tu vida. Si esta iglesia tiene pastores, me gusta, pues sus pastores saben hacia dónde van. Quieren alcanzar un objetivo. Quieren retardar la visión. Líderes, quieren retardar la visión pastoral de esta iglesia. Ofrézcale a los pastores todos los distractores que a ustedes se les ocurra. Los sabidos y por haber. A veces me pasa que tengo que preparar la prédica del domingo, pero me entra la llamada de un demonio que hay que liberar. De un capricho que hay que resolver. De una enfermedad que hay que orar. De una situación que tengo que enfrentar. Y me pasa el tiempo. Y me distraigo haciendo cosas que son buenas. Pero no logro hacer lo que tengo que hacer. Esto me dijo el Señor que les dijera en esta noche. Vete a casa con la decisión de alcanzar lo que has soñado siempre alcanzar. Serás escritora. Serás cantora. Tendrás tu propia empresa. Es digno. Es lícito. Es justo. Escríbelo. Pero también escribe el tiempo en el que lo vas a alcanzar. Establecete metas concretas. Y de hecho, es más, si te llega familia y de hecho la familia llega y tienes que suspender la lavada del auto. No, no, no. No lo suspendas. Dígale a los salvajes de tu familia que vienen a comerse todo. Dígale, hey, antes de sentarse, vengan ustedes dos, ayúdenme. Tengo que terminar de lavar el auto. De hecho, dile a otro que te ayude a mantenerte enfocado. Esposo, esposa, papá, mamá, enfóquense. No tengan hijos nada más. Sepan qué van a hacer con ellos. Enfóquense. De modo que, aun con las rabietas del hijo y sus rebeldías, que nada te saque del foco. Esa es la decisión que tienes que tener y mantener. De hecho, nadie lo hará a menos que lo haga usted. El diablo hará exactamente lo contrario. El diablo detendrá el ómnibus, bajará el chofer para que te agarre a golpes en la calle. Y pierda más tiempo y salgas herido en el proceso. Así entonces, quiero orar y entregar al pastor, agradecido de corazón que una vez más me invitaron para poder compartir una variante de otra forma. No tanto el sermón para alentarte y avivarte, sino una enseñanza concreta. Si eres líder, planteate objetivos. Como pastor, como líder. Si eres hombre o mujer que quiere alcanzar cosas en su vida, escribe lo que quieres alcanzar. Y que eso que escribe sea tu foco. Aprende y sé valiente a ubicar a los distractores. De tal modo que ellos te ayuden, pero que no te distraigan. Y haga que pases más tiempo del que debes pasar para alcanzar un sueño, para alcanzar un objetivo. Así me he manejado en la vida y creo que más o menos me ha ido bien. Por eso te doy gracias, oh Dios, en esta noche. Por la vida, por la salud. Te doy gracias por la atención de mis hermanos al ofrecerme sus oídos y oír lo que tú dijiste que les dijera y pusiste en mi corazón. Te doy las gracias después de todo este mes de predicar todos los días prácticamente y viajar de un lugar a otro. Señor, sigues renovando mis fuerzas para poder poner, Señor, a consideración de mis hermanos, de esta iglesia tan especial, de los líderes de esta iglesia tan amada. Señor, una revelación que así como sencilla es, también es efectiva. Ayuda a mi hermana, mi hermano. Ayuda al hombre, a la mujer de Dios. Ayúdanos como líderes, como pastores, como ministros a tener la valentía de ponernos objetivos, de enfocarnos. Ayuda a mi hermana, ayuda a mi hermano en sus sueños personales. Oh Dios, que pueda creer que a pesar de que no crean en ella, a pesar de las burlas, a pesar del menosprecio, a pesar de las amenazas. Señor, hazlo tan, pero tan valiente. Llénalo, pero de tal clase de valentía, solo y propia de la que viene de ti, tu presencia en relación con nosotros. Señor, que al cabo de siete meses, al cabo de nueve meses, al cabo de un año, al cabo de un tiempo específico, pueda gozarse, danzar y gritar de que logró lo que tenía que alegrar. Señor, dales que lleguen a su versículo 31, para que aun aquellos que fueron en contra de ellos, hablaron mal de ellos, hicieron descrédito de ellos, aun ellos terminen creyendo, que cuando hay alguien que sabe quién es y sabe lo que quiere, va a inspirar a otros para la gloria de tu nombre, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, Señor. Amén.